Segunda jornada de la Arena Plaza ayer en Valsequillo. El turno en esta ocasión fue para el Basket Plaza. Estamos en la vigésima edición del Volley Plaza. Hoy martes tenemos Baloncesto Plaza, la novena edición, con una alta participación. La verdad que el tiempo nos está acompañando y hace que estén todos los jóvenes y niños en la plaza con sus familias. Desde el 29 de junio y hasta el próximo 4 de julio, se podrá practicar distintas modalidades deportivas sobre los más de 30.000 kilos de arena esparcidos sobre la plaza de Tifariti. Esta tarde toca Balonmano Plaza y ya será el fin de semana cuando se dispute el Volley Plaza. El jueves tenemos la decimosexta del Fútbol Plaza y el viernes ya tenemos el plato fuerte de la semana, que es la vigésima edición del Volley Plaza en categoría infantil. Y el sábado a lo largo de toda la mañana y toda la tarde, hasta las altas horas de la noche, tenemos la edición adulta del Volley Plaza. Deportes adaptados a esta cancha de arena en los que un año más la participación es altísima. Una actividad que se enmarca dentro de la campaña de verano organizada por el Ayuntamiento del Municipio para saborear del verano sin salir de Valsequillo.